hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema pues he subido de nivel a este dragón bueno por lo menos parece ahí como si una mosca hubiera caído en el agua voy a ver qué niveles y a qué nivel de entrenado pero es que parece una mosca y que se me ha caído en el chocolate pero tiene que haber de todo efectivamente ahí está y es que no muere porque no mete la cabeza debajo el agua pues es el atronador que está a nivel 16 le alimento hasta el 18 mira mira ya se ha pegado otros tiros mejor está más bonito pero sigue en el agua apareciendo una mosca iba a decir cojonera pero en una mosca normal a ver que tengo a desdentado sin hacer búsqueda me queda todavía un dragón por subir a titán para poder mejorar el salón de hidromiel ya se va a ser trampeador le tengo al 51 una hora 55 tardaría pero no tengo la madera que me piden desdentado le entreno antes hola también pido dos millones y medio 12 horas para que suba al nivel 49 ya ahorraré madera para conseguir a ese trampeador titán pongo a todos los dragones a trabajar porque 12 horitas intentar estar de relax no voy con una misión hipo no pensaron marcharte de mema verdad para irte con tu madre me refiero no puede irme de mema pero quizás pueda traer a mamá aunque si trago nos ataca no habrá ningún sitio donde traerla alguien debe de tenerlo hipo espera espero encontrar a mi madre antes de que drago me encuentra a mí un cuento de dragones busco un clavagarras en la bosque maderúmeda y busco un cuernatronante los bosques aulladores bueno pues justamente ahora tengo a desdentado entrenando voy con otra misión mira ere me da igual lo que pienses pero de ninguna manera la preciosa brusca te prefiere a ti antes que a mí a quien se busca ya veo de qué va esto te estás haciendo el tonto y te voy a enseñar lo que es una tontería de verdad le voy a dar una lección aire hay que ser tonto y estar loco para entrenar a un tifumerán son muy peligrosos misión quien juega con un tifumerán en bon en mema ya lo tengo puesto y ahora hay que encontrar madera 30 minutos con ese tifumerán voy a hacerlo donde estás ahí hombre qué bonito es parece una mariposa pues a talar como está mandado hay algo aquí que me pone a ver claro si ya tenía el tifumerán en mema hombre y después de recoger madera con tifumerán ala no ha sido buena idea es mucho más difícil entrenar a un tifumerán de lo que parece misión completa recojo ocho runas sigues haciéndote el tonto eres hijo de ere que sepas que yo soy un maestro de hacerme el tonto joven no te vas por las ramas no me cabe duda muchacho eso es pregúntale a cualquiera y te dirá lo tonto que soy madre mía por sí que lo eres te has quedado tú solo bacha no hace falta que te lo diga lo demás voy con otra misión oye y he oído que te gusta brusca seguro que intentas impresionarla con tus conocimientos sobre dragones es que nadie me piensa decir que es eso que se busca ya sé de qué vas quieres ver quién sabe más de dragones aparta por favor cualquiera puede atrapar dragones pero hay que ser listo de verdad para entrenarlos misión conocimiento alucinante crío un bronca el cinco niveles más y crío muerte verde cinco niveles más para ganar una bonita recompensa para ello voy a tener que irme al hangar que le tengo por aquí y que va a estar llenito llenito de gente de dragones de bajo nivel ojito que tengo ahí al gruñido el entrenado a ver qué nivel tiene ahora 25 como me gusta la cruz ya ha gruñido tengo entrenando a alguien más y bueno voy a poner primero a recoger a todos leña y pescado y la me preocuparé de los cinco niveles de esos dos dragones el barco de johan true que tiene nuevas ofertas esas manzanitas por pescado ese escudo por pescado no había buenas ofertas desde entao está de vuelta y sube al nivel 49 nuevo dragón desbloqueado la búsqueda del corta tormentas que bonito me recuerda al avión de varón rojo precioso dragón se corta tormentas voy a alimentar a desdentado está el 49 este puede ser otra opción de subir a titán le subo al 50 desdentado y desbloqueó la búsqueda de skill otro dragón espectacular aquí hasta el diseño entre uno y otro me quedo con el primero es me quedo con el primero pero luego que lo conseguí en el segundo atención porque todavía detentado podría subir al 51 y a lo mejor en verde trampeador sea el que suba a titán pues me lo voy pensando mientras que consigo pescado y madera y también voy a mandar a desdentado hacer una búsqueda de corta hielo de balca que bonito si es una mantarraya siete horas a la montaña de balca puedo conseguir dos dragones único como raro voy a gastar 110 runas 110 runas gasto a la una a las dos me va a doler me va a doler ay madre mía si venga a las tres gasto 110 runas siete horas tres alfonjitas que vendrán llenas chicos chicas señores señoras preparar trompetas y timbales viene desdentado con tres alforjas a ver si trae un dragón de los alucinantes venga abro la primera un millón doscientos mil de pescado abro la segunda un millón doscientos mil de madera venga la tercera la tercera la tercera va otro millón doscientos mil de madera qué lástima de gasto de runas pero bueno ha venido bastante bien de cara a que necesito para desdentado subir las 51 tres millones seiscientas mil de pescado tengo tres millones trescientos sesenta y seis mil ya va quedando menos ya va quedando menos bueno a ver más gente a trabajar el pescado y la madera bueno más gente no más dragones la tormenta que estás parado y leñador también le tengo ahí para esto que pasa estar de vago es ahí durmiendo la mona a ver qué ha traído muerte verde un coral que de momento lo necesito venga chaval a buscar otro ratito al volcán y tráete algo chulo bueno cinco horas 22 todavía queda para que ese aserradero coja a tres dragones me quedan 26 mil veces para llegar a los tres millones seiscientos mil aquí hay veces que recoger me quedan 21 mil ya está con los de nada atención que ya puedo subir a desdentado al 51 a atención esto se pone muy interesante tres alimentaciones de un millón doscientos mil de pescado desdentado sube al nivel 51 no se desbloquea ninguna búsqueda nueva de dragones pero atención que por 500 mil puedo subirle a titán son pocas las probabilidades de ácido pero se va a entrenar a balca esto es un momento histórico desdentado entrena para ser titán y ser el quinto de los dragones para abrir el salón de hidromiel al siguiente nivel venga venga todos a mirar cerquita a ver si desdentado sube a titán está la cosa muy difícil pero opciones es ahí mira 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 que chiquititos el cuadradito amarillo hay mucho negro pero vamos a ver vamos a darle vueltas a la ruleta tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititio que lástima a ver ahora cuánto aumenta hoy pues no está nada mal me da 15 runas de recompensa bueno pues le mando de nuevo a entrenar por 500 mil horas y media me está saliendo baratito el entrenamiento de desdentado en balca venga que estamos haciendo historia te lo estoy diciendo no te lo pierdas ahora no te vayas que desdentado tarde o temprano va a subir a titán lo que puede ser es más tarde que temprano claro y como tengo la academia vacía voy a mandar a tormenta que está en nivel 27 9 horas y media entrenar porque no quiero que moleste por aquí que está un poquito pesado por 360.000 de madera pues aquí de nuevo te pido que no parpades por si desdentado sube a titán y te lo pierdes mira 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 abre bien los ojos posibilidad de desdentado que llega a titán todavía no tengo todas conmigo pero voy a apretar por aquí es una cosa mía tonta mira 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 un poco cohetes ahí está desdentado hecho un titán se ha puesto precios y se ha puesto un ala de la cola roja pero que ha pasado ahí pobrecito a macho que es un atuendo el alfa azul de desdentado que reduce el tiempo de exploración fantástico reduce el tiempo de exploración y es que mira que mochilita la han puesto todo 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 muy bonito perfecto pues se va a equipar y así de reducirá el tiempo de exploración de sus búsquedas de tracones y recursos voy a ver en el terreno como queda a bomba bonito bonito como el escaldrón mira puedo ir a buscar al corta hielo raro se ha reducido efectivamente se reduce el tiempo de búsqueda me gusta me gusta pues ahí está como lo he disfrutado espero que tú también lo hayas hecho que hayas brincado de paciento al ver a desdentado titán espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque seguimos jugando y disfrutando de tracones el resurgirme de más hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.